motoristas colisionaron y ambos resultan con golpes de consideración bomberos voluntarios fueron requeridos en la segunda calle 6 séptima avenida en la zona 1 del barrio la democracia aquí de jalapa en donde les indicaron de un accidente de tránsito al llegar a dicho lugar atendieron a ennio arturo agustín de 37 años y a felipe carranza de 71 estas personas presentaban golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo mismas que se ocasionaron cuando arturo se conducía a bordo de la motocicleta con matrícula 579 c b m y fuera colisionado por carranza quien se conducía a bordo de la motocicleta con placas 326 ftk esto según curiosos del lugar que presenciaron dicho accidente ambos pacientes fueron evaluados en el lugar pero al final se negaron a ser trasladados a un centro asistencial ya que prefirieron arreglar los daños ocasionados únicamente entre ellos para los t 21 los chapines y el mundo notijalapa.net